Y vamos echando desmadre vigente, con los muchachos del Sabino Y eso es algo bien Para que los reconozcan, este es el papá pitufo mi raza Y con mucho cariño, para los originales pitufos de esta escuela solar, esta Oaxaca Y ánimo mi compa Garciano, échele pariente Sule, suele, suele Uy, 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 compa Sule, suele, suele Báilalo, báilalo Hay para las marmotas Y para los monos Vuelta, vuelta ¡Gózalo muchachos! Vamos a olvidarnos de los amigos de la comparsa La Cuerita Báilalo, saludito muchachos Para que los gocen Aquí nos vamos recibiendo Saludando a todo el valle de hoy con mi raza Y a todas sus hermosas tradiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!